Para N3 Guerrero, hoy me encuentro con Patricia Rosas, también artesana aquí del equipo y ella nos va a dar un resumen pequeño de lo que tratan estos estantes. Claro que sí, pues tenemos presencia de Oaxaca aquí en Paseo del Pescador, Playa Manzanillo, como lo ubiquen mejor. Pues estamos aquí con lo más representativo de nuestro estado, que es Oaxaca. Pues bueno, pues nosotros fuimos invitados para lo que fue la Catrina Fest y pues en el marco también del Festival de la NAO. Y pues bueno, nosotros vamos a estar hasta el próximo día 21, que es este domingo que viene. Y pues vamos a estar aquí de 9 de la mañana a 10 de la noche. Así que pues bueno, cuando sus actividades le permitan, aquí lo esperamos. Traemos lo que es el mezcal, la mantelería, la gastronomía, tlayudas, quesillos, chocolate, moles. Traemos nieves tradicionales, el café. Bueno, un sinfín de cosas. Y aparte, todo lo que son los textiles, entre ropa típica, trajes de las diferentes regiones de Oaxaca. Tenemos también una área muy amplia, gastronómica. Tenemos todas las medidas de sanidad, los tapetes sanitizantes. Tenemos gel, tenemos sanitizante en cada uno de los stands. Y pues bueno, para que ustedes se sientan seguros, siempre portamos nuestro cubrebocas. También, a pesar de que ya estamos en semáforo verde, seguimos cuidándonos y cuidándonos a los visitantes. Así que pues bueno, pues aquí los esperamos y vamos a mostrarles una pequeña parte de lo que traemos para ustedes. Así es, acompáñanos que vamos a ir en Stal mostrándoles todo lo que traen. Me encuentro con Francisco Barrios, que nos va a explicar acerca del mezcal que tenemos aquí. Claro que sí, hola, buenos días, bienvenidos. Mire, aquí nosotros traemos lo que es el mezcal. Mezcal con gusano, como este, mire. Por aquí tenemos mezcal con gusano. El gusano del maguey es el que le da sabor a este tipo de mezcal. Tenemos lo que se le llama mezcal de pechuga, que en este caso se refiere a la pechuga del maguey. Entonces, lo que trae dentro es una rajita del maguey. Y tenemos el mezcal blanco, que es así, blanco, puro, limpio. Tenemos las cremas de mezcal también, que son dulces, son bajitas en alcohol. Y nada más hay que enfriarlas para poder degustarlas, ¿eh? Así que vengan, los invitamos, los esperamos. Lo importante de todo es de que tenemos pruebitas. Todo este mezcal que nosotros traemos es 100% agave. Y viene de Oaxaca, de una población que se llama Santiago Matatlán, que se conoce como la cuna mundial del mezcal. Así también en Oaxaca tenemos una población que se llama Sola de Vega, donde se produce el rey de los mezcales, que es por el tipo de agave, que es el mezcal tobalá. Y tenemos agaves especiales también, como cuichete, pextate, mexicano, espadiña en blanco. Mezcales reposados, añejos. Así que ya saben, vengan, los esperamos. Pues ya escucharon, ahí está la invitación a que a los amantes del mezcal vengan y compren aquí. Pues ya en ese momento me encuentro con Adán, el cual, bueno, trae vestidos y blusas muy hermosas típicas de Oaxaca y nos va a explicar un poco acerca de lo que ellos tienen. Ajá, muy buenos días a todos. Yo traigo todo lo que es la ropa tradicional de Oaxaca. En Oaxaca son ocho regiones, 570 municipios, y por cada región y cada municipio tienen una vestimenta tradicional. Y en este caso, pues traemos de Valles Centrales, traemos de la región de Tuxtepec, traemos de la costa. Y todos los trabajos son artesanales. Todos son bordados a mano y algunos son tejidos en telar de cintura y en telar de pedal. Esas son dos técnicas prehispánicas que se siguen conservando en el estado de Oaxaca. Y todo es a mano. Todos los que manejamos es hilo de algodón. Traemos blusas, traemos huipiles. Huipiles es una vestimenta tradicional de Oaxaca, así se le nombra en Oaxaca, los huipiles. O viene huipil corto, huipil largo. En este caso tengo una bata de San Antonino, que es de Valles Centrales. Y tengo un huipil de Tuxtepec, que con ese huipil representa la danza del flor de piña, cuando es la guelaguetza en Oaxaca. Y como te das cuenta, todo lo que traigo es a mano. Son diferentes técnicas, diferentes bordados. Y por lo regular toda la gente lo representa en los bordados en lo que existe en el pueblo. Sus flores, sus animales, es lo que representan en los bordados. Claro, y en cada pueblo tiene su forma de vestir, su forma de lucir lo que son los huipiles. Pues ya me encuentro aquí con mi amiga Eloisa, en el stand de joyería hecha a mano. La cual si ustedes pueden ver, ella trae unos puestos y nos va a platicar acerca de esto. Sí, bueno, muy buenos días. Nosotros a quienes están en filigrana va a encontrar todo lo que es la joyería hecha a mano. Lo que va a encontrar son aretes hechos en filigrana, como los que yo estoy portando. Son piezas únicas, inigualables, va a encontrar de diferentes tamaños. Todos los diseños son exclusivos de Oaxaca, son de Juchitán. Va a encontrar lo que es el arete redondo, que es el más típico de Oaxaca. Va a encontrar joyería que son más extrovertidas, más bonitas, más llenas de color. En Oaxaca, entre más color, entre más grande sea nuestro tiendo, más bellas somos, porque nuestra belleza va a ser artística. Por eso todo lo que ustedes van a ver aquí está lleno de color, está lleno de vida, porque expresa una felicidad, una alegría que tuvieron de infancia o que tuvieron actualmente. Por eso es que está lleno de color y lleno de vida. Va a encontrar también lo que va a ser todo lo típico, lo que es ser representativo de una mujer tehuana. Lo que son los ahogadores, los juegos que llevan los aretes, el dije. Va a encontrar el típico, el más representativo, que son los ahogadores, que son las monedas. En Oaxaca se hacían, o cuando se casaban, los hijos se daban por generaciones. Cada collar se tenía que hacer rellenando por una moneda que se va dejando. Cuando se casaban, allá anteriormente eran de oro, ahorita ya se ocupa todo lo que es lo laminado. Pero que sigue saliendo la misma tradición, la misma cultura, sigue emblemada en cada una de nuestras piezas. Claro, o sea, todo es tradición. O sea, que la gente en Acapulco vea que no nada más les traen algo sencillo, sino que es tradición, que es algo de allá, de ustedes. ¿Puedes hacerles la invitación a la gente de Acapulco para que venga? Sí, claro. Bueno, le estamos dando la más grande invitación a que vengan aquí a Playa Manzanillo para que conozcan lo que es el trabajo, nuestra tradición, nuestra cultura que tenemos allá en Oaxaca y que se enamoren. Pues ya me encuentro con Raúl en uno de los stall que a mí me causa más ostentación porque me gusta muchísimo, que tienen carteritas, cosmetiqueras y de todo. Y bueno, él nos va a platicar de todo lo que tienen aquí. Pues sí, aquí tenemos lo que son monederos, mira. Estos son los monederos que trabajamos en telar de cintura, ¿no? También tenemos lo que son las cosmetiqueras. Las cosmetiqueras también tenemos lo que son monederos bordados, mira. Trabajamos lo que son también las billeteras. ¿Y todo es bordado además? Todo, todo viene elaborado lo que es a mano. Todo viene tejido ante la recintura. Aquí tenemos las pulseras, mira. Estas pulseras vienen tejidas ante la recintura. Es lo más delgadito que se puede trabajar en el de la recintura. Por ejemplo, estas tienen una parejita, mira. La niña y el niñito. Pues amigos de N3, ya pasamos al área un poquito más refrescante de los stands, que bueno, es los helados. Y estoy con Argeo que nos va a platicar un poquito acerca de los helados. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Argeo García. Pues ahorita nosotros estamos aquí lo que es en el área de las nieves, lo que son las nieves tradicionales del estado de Oaxaca. Y pues ahorita tenemos diferentes sabores que trabajamos, como es el beso de ángel, pétalos de rosa, beso zapoteco. Tenemos lo que es la tradicional leche quemada con tuna también. ¿Cómo son esos? Por ejemplo, el de la leche quemada, ¿cómo es? Mira, la leche quemada, pues desde el inicio que es su proceso, nosotros quemamos lo que es la leche, un litro de leche en una olla de barro. ¿Para qué? Para que se pueda quemar y para que el sabor sea diferente. Entonces se tiene que quemar completamente. Ya que se quemó, entonces tenemos que agregarle otros litros más y se le agrega canela, ¿para qué? Para que le dé el sabor. Entonces dejamos que se hierva bien y ya al final, una hora, entonces ya lo apagamos. Entonces esa misma leche la tenemos que utilizar en lo que es en la garrafa y tenemos que agregarle otros ingredientes para que tenga su sabor perfecto que tiene que llevar. Pues ya llegamos al final y estamos en el lugar de la gastronomía, bueno, más rica aquí, en esto de los stands de Oaxaca y me encuentro con dos de las coordinadoras más importantes quienes se van a presentar y nos van a platicar un poquito más en general. Pues buenas tardes, mira, ahora sí, estamos acá en la playa Manzanillo o el corredor del pescador, ¿no? Entonces pues presentando todo lo que Oaxaca tiene, un poco de lo mucho que Oaxaca tiene, pues estamos acá en un área donde es la muestra gastronómica, donde podrán encontrar desde las 9 de la mañana, podrán encontrar lo que es un rico desayuno que son en moladas, en frijoladas, las entomatadas, tamales, aguas de horchata, las tlayudas, todos los invitamos a que vengan a desayunar desde las 9 de la mañana para que vengan a traer a su familia, que vamos a estar aquí hasta el 21, se acérquense, ya estamos en la última semana, entonces para que se acerquen a disfrutar lo que Oaxaca trae para los acapulqueños. Claro, disfrutar también de otra gastronomía que no nada más sea aquí en Acapulco, ¿no? Así es, y también vengan también, pues aquí a disfrutar lo que es las tlayudas y también aquí lo que tiene Acapulco es un rico pescadito, ¿no? Claro, así es, el intercambio cultural, ¿no? ¿Qué nos puede platicar? Claro que sí, pues bueno, pues le reiteramos, estamos solamente hasta este domingo, que es el día 21, de las 9 de la mañana a pasaditas las 22 horas, son las 10 de la noche, pues bueno, con lo más tradicional, hablando gastronómicamente, pues las tlayudas, que es la tortilla grande, digo, para quien no la conoce, pues es la tortilla grande, hecha de 100% de maíz, se le pone lo que es asiento de carnitas, pasta de frijol, el quesillo, se le puede poner repollo y lleva su quesillo. Quesillo se llama en Oaxaca, fuera de Oaxaca lo conocen como queso Oaxaca, tipo Oaxaca, queso de hebra, pero ahí en Oaxaca nosotros le llamamos quesillo. Se pasa a lo que son, ahí lleva carne, puede ser cecina, tazajo o chorizo, se pasa a las brasas, se dora y se funden todos los sabores, los olores, y bueno, lo pueden venir a degustar con una agüita de horchata almendrada, tenemos de maracuyá, es 100% fruta natural, no es jarabe, no es preparado, no son polvos, es 100% la fruta y tenemos varias mezclas, piña con guayaba, a veces tenemos jamaica con guayaba o tenemos fresa con jamayas y hacemos unas combinaciones muy ricas, vengan a probarlas, aparte tenemos molotes, quesadillas, enmoladas, orden de mole negro, tenemos la orden de tazajo muy bien servidas con tortilla de mano para que ustedes vengan y a pesar de que es un ambiente cálido, calurosito, pues también a veces se antoja la bebida caliente, el chocolatito de agua, de leche, el champurrado y pues ya dijeran, ya si nos da un poco más de calor, te podemos pasar a degustar una nieve, te podemos comer un buñuelo porque también traemos buñuelos, podemos tomarnos una escalpa al desempance, bueno, tenemos muchas cosas, así que pues no pierda la oportunidad, tiene que venir al Paseo del Pescador, aquí lo que es Playa Manzanillo, mejor conocido, pues bueno, aquí los esperamos hasta el próximo domingo de 9 de la mañana hasta las 10 de la noche y no se pierda los sabores, colores de Oaxaca aquí en Acapulco. Claro, pues ahí está la invitación, atenta para todo Acapulco, para todos los turistas también que se encuentran en Acapulco en ese momento que vengan, que disfruten de la comida, de todo lo que es hecho a mano, todo lo tradicional, ya que como yo les decía, si no podemos ir a Oaxaca, Oaxaca viene hacia nosotros, así es. Y aquí disfrutando doble porque disfrutan el mar, la playa, los mariscos, todo lo tradicional y aparte pueden disfrutar de Oaxaca también. Claro que sí, pues bueno, entonces para N3 Guerrero soy Naomi Balanzar y detrás de gama tengo mi compañera Cecia Lozano. Hasta pronto.